lastimosamente el internet no nos dejó pero vamos a seguir porque lo importante es brindar la información verdaderamente necesaria, lo que realmente nos va a impactar directamente dentro del mercado, debemos saber muy bien donde buscar posicionarnos para no caer en el juego que se va a presentar ya la mesa está servida para que puedan liquidar como les plazca pueden hacerlo de la forma que ellos más prefieran, incluso en el live les estaba comentando de que ya lo han hecho, incluso tal cual miren la agresividad con la cual manipulan esto es un gráfico de otra comunidad que vi por ahí, que estaban buscando operar o habían especulado el movimiento alcista con respecto a este triángulo simétrico, nosotros ahorita debemos tratar de evitar operar cuando estemos tan cerca dentro del mercado es decir, cuando estemos en un punto de acumulación, un punto donde no haya certeza con respecto a lo que podría suceder, solamente lo que podemos o lo que debemos hacer es esperar en los niveles claves en cada punto, ¿por qué? porque puede pasar de que manipulen o induzcan en una dirección tal cual como les estaba comentando en la mañana esta semana no les recomiendo a nadie operar rupturas, porque estas rupturas resulta que pueden suceder como esto ay, lo siento como esto, también tal cual como prepararon aquí una ultra del libro inducen al alza haciendo creer de que nos llevamos para arriba en este movimiento es donde nosotros entramos en short ¿por qué? porque esto era con respecto a una estructura que me estaba definiendo que tenía probabilidad de irse a la baja yo busco entonces una una entrada aquí fue donde nosotros la ejecutamos el último video que nosotros que les dejé acá en el canal les dejé una entrada en 17286 punto donde se ejecutó y a partir de ahí caímos ya estamos en Take Profit 2 e incluso yo ya cerré ese trade mi aventura a cerrarlo un poco antes ¿pero qué? debemos estar muy pendientes porque esta semana está la cosa decisiva es aquí donde vamos a saber dónde vamos a irnos en el mercado para los posibles próximos tres meses y eso va a ser por un punto importante o dos puntos importantes en realidad y va a ser realmente con respecto a esta información esta semana tenemos lo que es la IPC vamos a saber cómo estuvo la inflación el mes pasado y dependiendo del resultado que tengamos le va a dar o le va a permitir tener más flexibilidad a la FIT para que tomen decisiones con respecto a cada punto en las tasas de interés esta decisión hasta ahora lleva una inclinación ya vamos a ver hacia qué se inclina la data o si simplemente mantienen su agresividad y eso lo vamos a tener con respecto al día miércoles en la tarde el martes en la mañana en pre-market vamos a tener IPC y el miércoles en la tarde vamos a tener decisión con respecto a las tasas de interés y es aquí donde les comentaba y hacia dónde se inclinaba la decisión ahorita tenemos un 72% de probabilidad de que la siguiente decisión con respecto a las tasas de interés sea más suave quiere decir veníamos con un aumento de 0.75 en 0.75 esto se ejecutó durante varios meses a partir de ahora se presentó en la palestra un aumento o realmente ya tiene varios días pero hasta ahora se ha presentado la posibilidad más importante de que el siguiente aumento que tengamos sea de 0.50% es decir un 0.25% menos con respecto a lo que venía anteriormente eso que va a pasar resulta que eso puede darnos un primer indicio de que el movimiento que se va a ejecutar va a ser alcista si ya hemos visto como una decisión de aumento de las tasas de interés ha incidido directamente en el mercado inclinándolo a la baja si ahora vemos de que la siguiente decisión sea de minorar la presión que se esté ejecutando podríamos tener una final resolución alcista pero eso no quiere decir de que vamos a subir desde ya no eso quiere decir de que debemos buscar posicionarnos con una mayor orientación de irnos hacia arriba pero donde vamos a buscar la entrada y eso es lo que vamos a pasar a ver a continuación ok muchachos entonces para Bitcoin tenemos esto al finicio no se asusten ya vamos a entender la razón de cada nivel solamente quiero que entiendan de que debemos estar muy pendientes porque podríamos tener un retroceso buscar algunos de estos niveles relevantes que tenemos marcado aquí ya van a ver de cuál o de dónde vienen cada uno de ellos cómo operarlos y todo esto si nosotros nos vamos a menor temporalidad a nuestro rango tradiable actual vamos a tener esto de aquí que es lo que tenemos acá un patrón Cypher que ya se está ejecutando ya se ejecutó en realidad que fue el que nosotros operamos buscamos la entrada aquí en los 17.286 y ya llegó ya nos rellenó el imbalance formado y está teniendo reacción con respecto a este order block de una hora que dejo por acá muy bien si nosotros nos vamos quizás ahora tengamos un tiempito de rangueo adicional acá que se nos sigan fastidiando incluso durante el día de hoy la mañana de mayo y durante la sesión asiática y en Londres podríamos tener todavía este movimiento acá incluso podría dar chance de una reentrada en short yo sinceramente trataría de quedarme más con un posible posicionamiento en long a continuación que tratar de buscar entradas en short entonces este por aquí yo lo voy a descartar si vemos ya vamos a pasar a esta gráfica a esta vamos a temporalidad es mayor si no equivoco era esta es esta esta de aquí perfecto esta era la última hoja de ruta que nosotros habíamos dejado con bitcoin vamos a entender aquí dos aspectos o el aspecto más importante de todos para nosotros poder definir cuál va a ser nuestra direccionalidad final más o menos se los comenté en el video previo pero debemos recalcar de que es eso lo que nos va a definir cuál será nuestro target final si nos vamos a ir a los 18.000 o va a ser una caída para retestear arriba y volver a caer ya van a ver de qué trata esto entonces mi hoja de ruta actual sigue siendo la misma habíamos estado acumulando liquidez o dejando liquidez en niveles superiores para venir a retestear este de acá que se haga una toma de liquidez con respecto a estos mínimos formados de aquí que me estanqué generando un liquidity pool todo esto que está aquí todavía sigue siendo un liquidity pool si nosotros graficamos un Fibonacci entre estos dos niveles incluso voy a dejar esta flecha aquí para que tengan el ejemplo vamos a lograr identificar dónde está nuestra zona de stop marcamos el Fibonacci dónde es que se nos fue más abajo entonces van a ver de que justamente los 16.500 esta zona que ya la tengo marcada por aquí lo ponen mal el Fibonacci hacia aquí de nuevo si, si entonces van a ver de que la primera zona viene de esta estructura o esta zona de stop aunque adicional me confluye con este order block que dejó por este nivel que fue el que me generó todo este movimiento alcista por aquí todavía nos queda un imbalance para rellenar este señor por acá que sigue estando pendiente de esta área que nos sigue dejando el mercado es una piedra el zapato que tenemos entonces si tenemos liquidity pool más imbalance ese señor nos quiere decir de que lo más probable es que rompa la baja debemos estar muy pendientes porque eso es lo que yo todavía estimo una ruptura a la baja una primera zona de reacción que yo buscaría entrada sería acá una entrada con stock los cortos todos les recomiendo que busquen operar actualmente un stock los cortos el más largo que les indicaría que operen sería de un 1% ¿por qué? porque aquí estarías cubriendo estas dos zonas más sin embargo yo aquí no me guiaría netamente por esta segunda zona de acá sino que buscaría esto que está aquí en el medio este order block que está por acá solito en un gráfico de 30 minutos resulta que podría ser un punto gatillo escondido donde el precio podría venir a tomar la liquidez que quedó pendiente en esta zona esto de acá y a partir de ahí reaccionar aquí en los 16300 razón por la cual tengo por acá otra zona de posible reacción entonces primera zona de entrada aquí segunda en los 16300 el stock los también chiquitico eso sería otro stock los pequeños por eso le digo que sería una escalerita stock los por aquí insistir insistir hasta que el precio no sea la razón va a llegar en un momento donde si de repente falló la primera falló la segunda la tercera la recuperación va a ser rápida y los escoglos que nos hayamos comprado ahí no van a ser ningún inconveniente ya la segunda zona sería aquí en los 16200 16100 debemos estar pendientes porque incluso podría ser los 1665 que es donde realmente nosotros tenemos la entrada pero que ahora vamos a lo importante dependiendo de donde sea la reacción que tengamos va a ser el target que vamos a definir porque vamos a ver la gráfica de esta forma y vamos a lograr identificar qué es lo que está pasando con nuestra estructura vamos a ver a ponerlo en dos horas incluso cuatro mejor entonces ¿qué estamos teniendo aquí? evidentemente todo esto es un rango un rango donde ya se hizo el primer intento de ruptura alcista debemos estar pendientes porque estamos desarrollando un order flow alcista si ven claramente está desarrollando mínimos ascendentes y máximos ascendentes así ¿qué pasa? por acá en este punto se nos puso en tela de juicio la situación porque si ven aquí desarrolló un nuevo mínimo más bajo con respecto a este que estaba por acá y no tuvo la capacidad de formarnos un nuevo máximo que es tal cual lo que estamos viendo aquí generó este mínimo con respecto a este y no tuvo la capacidad de romper ese máximo resulta que aquí es en donde entra en juego este siguiente retest que va a ser esta flecha acá que podría ser en este punto o incluso por este punto esa sería la opción optimista donde simplemente respecto a mi estructura macro o sea mi order flow completo ahora aplicarlo así estamos generando mínimos y máximos ascendentes sería algo como esto se mantendría muy bien pero si la cosa resulta que ahora tiene la capacidad de romperme este mínimo que está aquí que es el más importante y me viene a buscar esta zona que es lo siguiente que podría suceder aunque sería lo más probable que el siguiente movimiento ascendente que me desarrolle no tenga la capacidad de romperme hacia este lado sino que a partir de este punto posiblemente en este mismo order block que dejo ahí suba caiga con fuerza entonces el siguiente movimiento si llegamos a este nivel sería subir para caer es lo más probable mientras que si llegamos a esta zona y aguantamos estos niveles que nos quedan por aquí lo más probable sería romper hacia arriba les recalco bastante esto porque no es que vamos a lanzar flechas a lo loco de que puede subir o puede bajar no todo tiene una razón de ser si llegamos a este punto bueno sube para caer si nos quedamos en este punto es para mayor probabilidad de subir es lo que debemos estar atentos es lo que nos dice la estructura entonces ahora vamos a estar muy pendientes y vamos a buscar correlacionar donde están cada nivel de reacción importante el primer lo tenemos a 3% el segundo está más o menos a un 5% y el tercero que sería el final lo tenemos más o menos a 7% de recorrido esto para qué porque dependiendo de la distancia porcentual donde indicamos la primera zona de entrada en bitcoin debemos de buscar correlacionar estos puntos de entrada directamente con las altcoins pero eso solamente lo vamos a conseguir con la dominancia si vemos que tenemos tanto distancia en bitcoin y la dominancia dependiendo de lo que vaya a hacerse hacia arriba o hacia abajo va a definir a cuánto vamos a buscar entradas en altcoins al inicio se escucha quizás un poquito abstracto pero es bastante sencillo entonces nos vamos para acá y vamos a ver la dominancia y vamos a darnos cuenta de que está obviamente con mucha fuerza el cista a partir de aquí le teníamos marcado hace ya un tiempo esta zona de reacción y justamente va perfectamente campante a esta primera zona de rechazo entonces ya estamos viendo que tenemos una dominancia que está llegando a zonas de reversión ya subió bastante debería venir ahora retroceder ¿qué me quiere decir eso? yo debo buscar entradas si bitcoin digo que puede estar entre un 3 a un 7% yo no voy a buscar entradas en altcoins a esa misma distancia yo tengo que buscar que esté oscilando dentro de todo ese margen para buscar que siempre alguien me pague los platos rotos yo no voy a poner todas mis entradas en un mismo punto porque si me falla una me van a fallar todas debemos de buscar de poner las minas o atacar desde diferentes frentes tal como yo hago la referencia entonces la probabilidad siguiente de la dominancia es que llegue a estos niveles y rompa la baja ya le queda poco recorrido al cista entonces quiere decir que el posible movimiento bajista de bitcoin sea con dominancia descendente eso no quiere decir que las altcoins no van a caer si van a caer igual pero ya no van a sufrir tanto como lo venían haciendo por lo menos estos días si bitcoin nos cae un 3% bueno de repente las altcoins nos cae un 4 un 5 algo así mientras que si la dominancia se sigue galopando hacia arriba si bitcoin cae un 3 bueno las altcoins pueden caer un 6 7 8% sufren el doble de lo que haría bitcoin entonces ya estando con esto por acá imaginemos vámonos con ethereum aunque es la primera la primera que uno busca operar después de bitcoin en ethereum yo tengo una primera punto de entrada en 1210 esta la tengo todavía bastante cerca esta es una entrada kamikaze pero la zona de entrada ideal sería aquí en 1170 o en el peor de los casos que bitcoin se nos caiga más abajo la tenemos acá en 1135 eso es lo que les digo tratar de diversificar las diferentes entradas para que siempre algo nos pague los platos rotos esta es kamikaze esta la verdad con esto en los corticos sin ningún problema y el siguiente punto de entrada ya sería esto ven como perfectamente casi todo está correlacionado dijimos que esperaríamos buscar entradas en el coin que estén de un 6 a un 12% más o menos tratando de tomar esos puntos este la tenemos a 6 casi 7% y el segundo punto lo tenemos más o menos un 10 entonces guardan muy bien la correlación vamos a pasar con las monedas que ustedes solicitaron para análisis ya yo las tengo más o menos marcadas por lo menos de Y de X claramente ya está haciendo una buena ruptura alcista que haría yo con ella en el gráfico de una hora miren como ya generó un perfecto chocha a este nivel buscaría el retest a este punto donde simplemente sería el retesteo al bullish order lot para seguir su movimiento ascendente entonces la entrada creo que aquí está bastante clara sube retestea y nos vamos hasta este punto proyectando mi target hasta este nivel siempre debemos tener planificado un target antes de ejecutar un trade esto sería un muy buen trade incluso si le lanzamos una extensión de Fibonacci y nos reacciona a este punto miren como todo perfecto se correlaciona vemos la verdad pinta muy bien esta sería mi primera zona de entrada de Y con respecto al retest que nos desarrolla se dejó un bullish order lot de una hora incluso podríamos dejarla en el open vamos a estar muy pendientes con respecto a Solana esta tenemos que estar muy cautos porque tiene todavía un rango en todas estas zonas tiene mucha liquidez en niveles superiores yo por esa razón no le buscaría operativa en short más sin embargo todavía si busco posicionarme en long tenemos esta primera zona de reacción la tenemos un 11% se correlaciona con lo que esperamos o incluso si se busca un nivel inferior tendríamos esta más lejana aún estos serían los dos niveles donde yo esperaría Solana antes de eso no por este liquidity pool que tenemos acá continuamos con la siguiente que sería AVAX AVAX está bastante buena si vemos acá hizo una doble kill donde tenía este rango por acá liquidó a la baja luego liquidó hacia arriba que esperaríamos nosotros entonces agarrarlo en el primer order lot que generó el movimiento el movimiento a este que fue el que tuvo la capacidad de generar un nuevo máximo entonces si seguimos manteniendo el order flow que lleva sería buscar entrada aquí en 12.05 se mantiene la distancia muy bien o si no una segundo reintento en este nivel de acá serían los dos niveles donde buscaríamos entradas con respecto a AVAX tienen como aquí perfectamente se hicieron la doble kill la pasamos con bet bet le tengo la zona marcada acá en este order lot de aquí debemos estar muy pendientes porque todavía tiene también bastante liquidez este sería buscar entrada más o menos en el mitad del camino si resulta que falla esta zona ya por ahí tiene caída libre hasta este siguiente nivel aquí estaríamos resguardando que reaccione en este punto si no ya sería dejarlo camino libre más o menos hasta esta zona yo buscaría más que todo este o si no esta que ya tenemos marcada aquí en este nivel APCOIN bueno APCOIN estuvo muy cerca de nuestro short el último que le habíamos dejado era por aquí ya no buscaría reentrada más o menos por esta misma zona porque ya absorbió casi que toda la liquidez con respecto a long la verdad también sigue estando compleja porque tiene mucha liquidez en estos niveles cercanos este primer order block de acá no me convence mucho si busco en ella ya yo me enfocaría más que todo en esta zona este nivel de aquí ya este se nos fue bastante lejos ya esto es cuestión de anularlo ahí ya buscaríamos esta zona de acá eso lo tenemos a un 12% se mantiene muy bien no podemos poner todas tan cercanas yo por lo menos lo que son monedas de baja capitalización trato de ponerlas más lejanas que aquellas que son más importantes entonces por ahora me quedaría con APCOIN por ese nivel sería este order de acá es cuestión de estar atento BNB bueno le teníamos la entrada acá que se desarrolló durante la noche hasta ahora tuvo reacción pero sigue estando bastante fastidiosa esta la ejecutamos en el JP estamos en break even ya es cuestión de dejar que decida el mercado si resulta que esta falla ya la siguiente zona donde yo la esperaría sería aquí en 264 dólares incluso esta está todavía cercana podría quizás hasta caer a este siguiente nivel entonces las siguientes zonas para cazarla serían los 264 dólares o 255 ya este nivel de aquí no lo buscaría reintentar ya quizás yo lo que iba a dar y tenemos fundamentales poco optimistas para lo que sería Binance en general entonces quedamos con esa ahí con respecto a Matic tenemos un muy buen patrón armónico aquí tenemos un patrón BAT anda por ahí casi en Garly donde buscaría yo entrada en estos dos niveles incluso lo que nosotros pautamos por acá sería una entrada en spot con criterio de doble entrada una primera entrada aquí una segunda por esta zona y me quedaría promediada por acá esta estaría todavía bastante bien incluso el stock y el stock los por aquí debajo o yo preferiría un stock los corto en realidad porque ya como tenemos igual por aquí tratar de expanderlo por aquí abajo sería igualito arriesgar más sin necesidad porque igualito se la va a comer y sería romper hasta este siguiente punto entonces por aquí yo pondría el stock por debajo de este orden de aquí con estas dos entradas así Ethereum Classic bueno Ethereum Classic tiene este primer punto de entrada gatillo es lo que les decía que las de baja capitalización las pongo lejanas y quizás las más top las buscaría más cercanas Ethereum Classic tiene este primer nivel en 17 dólares por acá abajo tiene una siguiente zona que confluye con una zona de stock es un order block en gráfico diario si no me equivoco que está bastante lejos y este lo tengo marcado desde hace ya varios días si resulta que el mercado nos busca ese nivel a ver en cuánta distancia está un 12% y esta la tenemos un poquito más cerca entonces tratar de buscar en ese rato e incluso estar pendiente no, buscaría esos dos niveles en realidad más de un otro AR esta la había pedido Rosy está está bastante cerca esta moneda es bastante peligrosa porque es de muy baja capitalización y en esta zona marcada que le dejamos allá hace unos cuantos días pero sin embargo yo la buscaría más que todo ya sería por este order block este ya nos queda bastante cerca ya tuvo reacción casi que en el open entonces me enfocaría más en esta zona acá en realidad proseguimos ahora C98 C98 estamos en el medio de dos aguas o puede subir hasta este nivel de aquí arriba que está un 18% o podría caer hasta este siguiente de acá que está un 12 por eso debemos simplemente esperar aquí que es lo que tenemos un rango entonces podrían hacer una tipola de dogecoin que hablamos hace un tiempo donde poco a poco hizo el rango manipuló y luego se da el movimiento impulsivo final en alguna de las direcciones no los va a hacer o no los hace para acá arriba o no los hace para acá abajo pero en algunos de los extremos van a tomar la liquidez por esa razón buscaría yo entradas simplemente los extremos por aquí cerquita es caer en el juego y caer en las en las liquidaciones que se van a ejecutar continuamos litecoin bueno litecoin le tengo la primera entrada cercana por aquí está bastante arriesgada más sin embargo a un 5% está válido esta es la primera entrada en 71 dólares ya la otra opción sería por aquí no me gusta mucho por la cercanía que tiene un nivel y otro si pierde ya este nivel señores viene a rellenar este imbalance y este imbalance lo tenemos hasta los 62 dólares por esa razón litecoin está bastante peligrosa yo la buscaría operar solamente por aquí y si no ya por este nivel bastante bajo esto lo tenemos como 20% 17% está bastante lejos pero podemos esperar en esta semana cualquier cosa entonces sería esa con litecoin el dólar yen dólar yen tal cual como lo teníamos acá tenemos la posible dos opciones o de que nos haga un cipher o que rechace regenerando por acá un patrón bat vamos a estar muy pendientes esta zona me está gustando para short incluso aquí ya lanzamos una primera operativa o podríamos reintentarle por acá arriba la verdad me está gustando este siguiente nivel en 138 eso me confluye con zona de 1.13 podría ser en este nivel para posibles short si no ya la siguiente zona es acá arriba acá y los long bueno las zonas pautadas acá abajo cualquiera de los dos estaría todavía posible el oro el oro debemos estar muy pendientes porque tiene la posibilidad de formarnos un patrón garlic si vemos ha estado lanzando bastante fuerza hacia arriba ha estado recuperando muy bien pero que en este punto preciso no tuvo la capacidad de generar un nuevo máximo tal cual como ven se acercó muchísimo a esta zona donde pudo haber rechazado incluso aquí yo le tenía un short y me dejó con las ganas pero que aquí ya no es para buscar long debido a esta liquidez que dejó justamente por acá y adicional tenemos una perfecta estructura de patrón armónico donde muy bien podría venir a hacer esto entonces buscar una entrada en esta zona es suicidarse ya yo buscaría una entrada en este punto tal cual justamente ahí más sin embargo estando también perientes de que puede seguir rompiendo la baja porque todo esto es liquidez también más grande si busco operativa sería en este punto con stock los cortos ya para short incluso podría darse una opción kamikaze aquí vamos a verlo en gráfico de 30 minutos tiene tiene vamos a ver una hora para filtrar este de aquí ya fue rellenado este de aquí ya fue retesteado y podría tener una entrada kamikaze aquí venir a retestear ese nivel para seguir formando ahí estaríamos entrando quizás un poco tardío pero podría tener vida la verdad ya buscar este nivel superior lo veo quizás un poco arriesgado porque podría ya formarnos un nuevo máximo entonces no inventaría con el aire tan cercano por respecto al petróleo bueno le habíamos marcado esta posibilidad la analizamos en la mañana en el VIP donde podría venir a rechazarnos este aquí no buscaría short es simplemente para estar atento de que en esa zona podría rechazarme venir a retestear en este punto donde si buscaría un long con stock loss corto porque la zona de reacción gráfico diario la tenemos acá en 71.24 dólares 71.5 entonces si falla este nivel ya sería esperarlo en esta siguiente zona el short yo si lo empezaría a buscar ya en el retest de este order de aquí en este de aquí está muy cercano más que tenemos este imbalance incluso ya tenemos también bastante imbalance en este segmento pero poco a poco no todo y una sola vez es que se nos vaya directamente hacia arriba y otro más ya creo que serían esas por ahí entonces bueno muchachos espero que les haya quedado claro que logren afinar las entradas con las pautas que le estamos dando este es el short que se ejecutó del live pasado del video pasado perdón y les dejo las zonas pendientes a tomar en cuenta entonces nada nos vemos en una próxima ocasión hasta luego que se ejecutó que se ejecutó